Si eres andaluz y buscas una oportunidad en la música, ya puedes inscribirte en el primer concurso Spotlight Music Talent Show, que busca ser un trampolín para fomentar la creatividad y las posibilidades laborales. Hard Rock Marbella y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento han impulsado esta iniciativa. El hotel abrirá sus puertas a artistas y público los días 5 y 6 de abril para las audiciones, el 20 para la semifinal y el 27 para la gran final. Este concurso es para jóvenes de 16 a 35 años. Estos jóvenes deben cumplir el requisito de la edad y ser residentes en toda Andalucía. Las inscripciones están abiertas desde ahora mismo, se han abierto ya en la web municipal, en la web del Ayuntamiento de Marbella, en el apartado de Juventud. Los jóvenes que se quieran inscribir tendrán que acceder a nuestra web de la Delegación de Juventud y podrán inscribirse desde hoy mismo. Habrá premios para fomentar esta creatividad, actuaciones concertadas, entradas para el Festival Oasis para todos los participantes o la grabación de un tema. Entre ellos, la excelente oportunidad de actuar en el hotel durante este año y ponerle banda sonora a nuestra temporada. Así, Hard Rock Hotel Marbella se convertirá en el escenario de jóvenes artistas emergentes que esperamos les sirva como plataforma para que puedan cumplir su sueño y su forma de vivir la música. El jurado contará con profesionales de la música para seleccionar a los mejores y el empeño es que este concurso tenga continuidad en el tiempo.